El doctor para que me dé su opinión. Miren, voy a aplicar la de, voy a aplicar la que hace la fachiza. O sea, ellos dicen que, no, si tú amas a México, no votes por Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum es una dictadora, va a fracasar, es una come niños, como decían de Andrés Manuel. Ah, pues ahora voy a aplicar la contraria, ¿no? A ver, señoras y señores, no hay que votar por Xochitl Galvez, porque si llega Xochitl Galvez, nos va a pasar lo que a mi ley en Argentina, se va a devaluar el peso argentino. Chécate, Quique, nada más lo que les voy a comentar, ¿eh? Antes de que llegara mi ley al poder, ya estaba devaluada muy cabrón a la moneda. Díganse nada más. Un dólar, un dólar costaba 453 pesos argentinos. Antes de que llegara mi ley. Y ahora que llegó mi ley, ¿qué creen, papá? 800 pesos argentinos cuesta un dólar. Pues voy a aplicar la de... No, no voten por Xochitl Galvez, porque nos va a pasar lo que nos va, lo que le está pasando a Argentina con mi ley. Se va a devaluar la moneda. Imagínense, si llega Xochitl Galvez, este, se va a ir a, este, se va a ir a 40 pesos el dólar. Ahora sí compren dólares, cabrón. ¡A huevo! Ahora sí. Ahora sí, pero no manches, Quique, o sea, casi se duplicó el peso contra el dólar. ¿A qué voy? Si antes de que llegara mi ley costaba 453 pesos, ahora 800. ¡No mames! Y como este cabrón, fíjense cómo son las cosas. Por eso es bien importante el que no se endeude el país. Mi ley anunció que se va a endeudar con el Banco Central con 30 mil millones de dólares. Entonces, ¡wey! Pues ahora va a tener que pagar el doble en pesos argentinos, porque ya se le devaluó la moneda, cabrón. O sea, que en pocas palabras, no van a ser 30 mil millones de dólares originalmente. Van a ser casi 60 mil, cabrón. ¿Sí me explico? Está cabrón. Y aparte, el hipócrita de mi ley que decía, no, yo nunca voy a ser este, yo nunca voy a estar con los comunistas. Yo no voy a trabajar con China, que la chingada, que el gobierno comunista, que no sé qué. Pues tres doritos después, mira. ¡Viva Xi Jinping, carajo! ¡Viva Xi Jinping, carajo! Y la otra, ¿no? Es la casta la que lo va a pagar. Y mami, mami, que la casta lo va a pagar, güey. Y mira quién se abrochó, cabrón. Pero ahí está. Ahí está para todos esos chavillos que hace cuatro años andaban mentándole la madre a Macri. Y ahora lo tienen ahí festejando con este cabrón. El nepotismo en su máxima expresión. Y a las cabrones, bienvenidos. Pero síganle. Síganle, no hay pedo. Perdón, mi estimado profe, Jesús. Pues, ¿cómo ves lo que dice Xochitl Gálvez, no? Está cabrón, ¿no? No, 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 profe. Al contrario, profe, Rafa. Pues, ¿saben qué me preocupa a mí mucho? Que dentro de sus, ¿cómo llamarle? Sus argumentos de Xochitl. Use, por ejemplo, el que ella votó a favor de que se le diera la atención a los adultos mayores. Como si ese voto que hizo el favor de darle a un tema de justicia social. Porque en este país, durante muchas, muchas décadas, los adultos mayores estuvieron olvidados. Y después de muchas décadas, se les está comentando apenas a hacer justicia. Y ahora resulta ser que tenemos que ponernos de tapete para que la señora Gálvez pase encima de nosotros. Porque cuando fue la reforma constitucional para incluir este derecho de los adultos mayores a una pensión, pues hay que carabanear, hay que aplaudirle su voto, hay que reconocerle, ¿no? No, señora Gálvez, no era un tema de tener o no tener su voto. Era un tema de justicia social. Era un tema de intentar comenzar a ganarle camino o recorrido al rezago. Durante muchas décadas, un grupo vulnerable, un grupo con muy obvias desventajas, pues fue el tema de los adultos mayores. Entonces, no, señora Gálvez, no se equivoque. Su trabajo como legisladora, al ser una representante del pueblo y del país, su trabajo como legisladora era votar por las causas justas de este país. Entonces, no nos hizo un favor ni nos esté cobrando su voto, ¿sí? Porque tuvo que haber actuado y afortunadamente esa neurona que todavía le queda de razón, si es que la tiene o está agónica, por lo menos esa neurona le funcionó para votar con lógica de justicia social, ¿sí? Entonces, que no nos venga ahora a cobrarnos, a pasarnos la factura, pues es que como voté para que se hiciera constitucional, que los abuelitos recibieran su pensión, pues ¿qué creen? Ahora, ahora, ese es un gran mérito para que voten por mí, que ahora yo sea la presidenta. ¿Qué decían de los programas sociales? Que nada más eran para generar flojos, generar un ejército de zombies, de militancia política, de morena, de tener este voto, pura borregada que votara por el presidente. ¿Qué más expresaron? El señor Vicente Fox, con todo respeto, caray, ¿cómo es posible que alguien como en un personaje como él, qué lástima que le haga tanto daño a la investidura presidencial, porque nos gusta o no nos guste, es un expresidente y es lamentable escuchar que también tiene cada tropiezo y cada barbaridad que dice el señor. Que bueno, yo creo que no es algo que se le pueda salvar. Pero que ahora no venga el PAN a decirnos que gracias a ellos. No, señores, porque hay que recordar que el PAN y el PRI se opusieron a la pensión de los adultos mayores. Y si se logró fue porque en el 2018, con la ola obradorista, Morena tenía una cómoda ventaja de diputados y senadores. Por eso se logró. Porque si Morena no hubiese tenido una cómoda ventaja en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por lo menos en los primeros tres años de los septiembre, posiblemente no se hubiera logrado. La debacle legislativa de Morena se da cuando en los mil veintiuno pierden un número importante de diputados en la Cámara de Diputados. Ahí están las consecuencias. Y por eso se viene para abajo el plan A, y por eso se viene para abajo la reforma energética, la reforma electoral, porque de que se montaban en su macho para decirle al presidente no a lo que fuera, con ese inventado pacto de decirle no al presidente solamente porque es un insistido del presidente, es totalmente absurdo, ¿no? Que no venga la señora de Diputados ahora con el discurso de que queremos votar su voto a favor de la atención de los adultos mayores, porque era su responsabilidad y su obligación en su momento cuando fue legisladora de votar por las causas sociales y por la justicia social, que tanto, tanto es un tema pendiente todavía en estas épocas de la 4. Ahí van, se están, se está construyendo el primer piso, apenas, está comenzando a construirse, falta aún más, aún más, pero están colocando los primeros cimientos. Que no venga ahora la señora Gálvez, que es que no alcanza, no alcanza. ¿Cómo no dijo eso cuando a los abuelitos les daban 1.200 pesos cada trimestre? Es que no alcanza. Ahora como se le van a dar 6.000, no, es que no alcanza, ya hay que darles mucho más. Sí, sí, sí. Pero comprometase, señora. ¿Cuánto es mucho más? ¿El doble? ¿12.000? ¿Cuánto es mucho más? ¿Sí? ¿15.000 pesos? ¿Cuánto es mucho más? Comprometase. Higa, ¿cuánto? No, nada más, porque ya, ya aparece, suponiendo que ganaran, suponiendo que ganaran, ay, no, es que, no, no se puede incrementar la atención de adultos mayores, porque es inflacionario, no, es que no hay presupuesto, no, es que no se puede, es más, al contrario, se las vamos a quitar, pues es que voy a decir con la pena, pero pues es que, sí, que no vengan con ese discurso, todo lo que tiene que ver con causas sociales y con justicia social, tanto el PRI como el PAN se oponen, ¿sí? Pues ahora que no vengan a disfrazarse, es este clásico lobo que se pone el pie, la piel de la oveja y quiere pasar como, 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 como empático, como humano, como, como una, una persona de bien, y la realidad es que están, están desesperados, Rafa, ¿cómo es posible? Profe Kike, que antes decían que eran, eran programas, este, con un fin político, que eran, eran programas para generar una militancia de morena, eran programas para crear vejezombis, ¿no? Era, era, era. Y la, y la narrativa que también dice del mismo discurso. No, 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 les están dando, les están dando, sí, les están dando la pensión de adultos mayores, pero se les está olvidando que sí se les está dando la pensión, pero les están quitando las medicinas, pinche vieja chismosa, cabrón, perdón, pero, güey, o sea, eso de lo, del desabasto de medicamentos para niños con cáncer, fue desmentido, no una, muchas veces, cuando agarraron a los manifestantes ahí en el aeropuerto, oiga, ¿y dónde está su hijo con cáncer? O a ver, este es su hijo, o a ver, ¿cómo está el asunto? No, 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 es que, es la mamá de no sé qué, que la chingada es que acá, y resultó que era un güey del pan, güey, o sea, está como los imbéciles estos que vinieron al Zócalo, que son del PRD precisamente, de Guerrero, a decir pendejada y media de que no se estaban dando apoyos, y que el presidente estaba cometiendo un error, y que no sé qué, y que la chingada, y que ellos sí estaban luchando por, por este, por la gente de Guerrero, después del catástrofe del huracán Otis, pues resulta que eran unos pinches monos disfrazados del PRD, pinche gente, o sea, es en serio, perdón, perdón la audiencia, no, pero, Rafa, que va y que chinga a su madre, porque es gente que lo que busca es esto, sacar lana por debajo de las piedras, pinche gente mediocre, pero bueno, perdón maestro, pero quería exponer, de acuerdo, campeón, adelante maestro, es que tienes absoluta, absoluta razón, no es posible que ahora vengan con este discurso de que ahora sí están del lado de la gente, ahora sí se preocupan por la gente, comentabas lo del tema de los papás que reclamaban el tema de los tratamientos para los pobres niños con cáncer, acuérdense que uno de los, incluso de los primeros que comenzó a promover paros para los tratamientos de cáncer, acabó inscribiéndose para el proceso fallido interno de selección del candidato del Frente Amplio, que no se nos olvide, acabó yendo a formarse a dejar sus papeles, que nadie lo peló y no reunió las firmas porque ya se sabía que iba a ser esos chingales, bueno, punto y aparte, pero por supuesto que había una oportunidad de poder llegar al poder y la aprovechó, entonces, son muchos temas que hay que recordarle a la oposición, Rafa, porque son de flaca memoria, de muy raquítica y flaca memoria y hay que estarles recordando, porque se les olvida con mucha posibilidad, ahora resulta ser que están a favor de la atención de los adultos mayores y no hace un mes y medio, dos meses, Vicente Fox usando estas palabras proceda a trabajar flojos, ¿no? Entonces, ahora resulta ser que siempre sí son una buena idea, ¿no? No, no importa si no te gusta Xochitl, no importa, no importa todo este contexto, no importa, ese es el problema de la gente que aunque ya salió por acá, un abrazote a toda la gente de mamado avencaño que nos está viendo en estos momentos, gracias por estar por acá y sí, efectivamente, estos tres ignorantes que dicen aquí requieren pruebas para en verdad poder votar por una persona así y pruebas para saber que en verdad esto es una dictadura porque los números y los datos duros no lo demuestran, así les arda el fundillo y como ya no hay, como ya se acabó la vitacilina y la última ya se la llevó el pinche Vicente Serrano que la saca nada más ahí para pasear en los programas de la mañana, pues úntense margarina de la bodega ahorrera, ahorita andaba con descuento tres y cada una en ocho pesitos para que no se les arda el foodies fasties. Adelante, mi estimado Rafa. Bueno, pues precisamente para que les arda más mi estimado Quique, déjenme pasarles la última encuesta de las heras, papá. No, 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 no. ¿Se acuerdan que Xochitl Galvez? No, 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 pero no se preocupen. Podemos, podemos levantar, podemos darle la vuelta a Claudia Sheinbaum, porque a mí nada más me conoce el 50% de la gente. Chéquense esto, no, 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 esto es una joya. Aquí le vamos a tomar su narrativa a Xochitl Galvez y a todos aquellos que andan ahí de pregoneros con ella.